hoy como la verdad ni siquiera le he dicho hoy sirena automática hasta ella ya y mire automática está en esa página vamos a ver si es cierto hoy sirena que contar pues sirena contarnos algo antes ahorita voy a contar algo que me pasó pero me voy a pasar me voy a parar para contarlo bien quiero contarles algo que me sucedió ayer que iba a ver a mi hija al hospital se me vía pues dios me acaba de iluminar la mente de iluminar la mente así es porque ya se me había olvidado pero de presto se me vino que tenía que decirlo fíjense que ayer que iba a ver a mi hija pues mi yerno se fue en carro y yo supuestamente iba a venir él los íbamos a encontrar en la terminal pero que él se iba a ir en bus y no fue así bueno cuando vi yo que no llegaba pues este me fui yo y pasé a comer unas pupusas no fue ayer antier fue verdad cuando me fui con vos que me pasaste dejando la terminal ayer domingo ayer fue va entonces este me voy para la terminal y estaba comiéndome yo unas pupusas y tenía una chocolatina hacia la par pero lo que les quiero contar yo que desde lejos venían tres venía una hermana en cristo que venía con su velo y dos venían que este que no traían velo pero ellas venían de pasar una vigilia venían de pasar una vigilia entonces este pero dios lo que les quiero decir que dios no se equivoca yo desde que la vi de lejos dije yo a esta hermana yo le voy a dar para que compre unas bellas flores para la iglesia y miren la casualidad que dios desde que venía ya sabía que ella era enviada para donde mí entonces este cuando yo estaba tomándome así la chocolatina y este yo agaché así la cabeza pero cuando yo vine a ver la hermana vía puesto manos en mi cabeza entonces yo comencé a sentir mi cuerpo que miren se me pone erizo porque es verdad dios sabe que poner a por usted hombre entonces este me puso mano ella y me puso mano les quiero decir que puso manos en mi cabeza y me dijo que él estaba conmigo que dios estaba conmigo y que este que nunca me iba a soltar desde sus manos y este pues yo en ese momento se me salieron las lágrimas y me dijo que que dios me estaba dando bendiciones grandes y que esperara más bendiciones porque iba a recibir muchas bendiciones por lo cual es verdad porque tras bendición me llega otra bendición y me llega otra bendición y dios habló por medio de esa hermana así es de que dios no miente no sé cuántas personas creen en este cómo le llaman no la profecía en la profecía pero yo sí creo en la profecía porque la hermana me dijo cosas que es que es verdad todo lo que me dijo bueno vos crees cuando te conviene también no también este todo lo que me ha pasado pues ella me dijo verdad lo que lo que había sufrido y todo esto y pues lo he vivido entonces este yo en la profecía hay profecías que que son realidad pero hay profecías que no o sea que vos lo que quieres decir es que hay que tener cuidado también y no hay que creer tampoco en todo pero 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 lo que le quiero decir que porque la hermana la vi de lejos y desde que yo la vi dije yo yo a esta hermana le voy a dar para que compre flores y adorne la iglesia por lo cual hermanos a hermanas y hermanos porque este canal este en youtube pues me ven no me ven cristianos y no cristianos y no cristianos pero si les quiero decir que que esa iglesia tal vez necesitaba flores pero dios me tocó mi corazón y yo doné para esas flores así es de que yo lo di de todo yo lo di desprendido yo di con todo mi corazón y como este grande dios y milagroso que les quiero contar que yo donde para las flores y dios me multiplicó porque a las cuatro de la mañana me estaban dando una clave para que yo fuera a recoger 100 dólares gracias a esa bella persona que me que me dio esa clave hoy en la madrugada y para que yo fuera a recogerla no pude ir ahora por el motivo de que hoy tuvimos un almuerzo fuimos a que donaron también para un almuerzo fuimos a hacer una un churrasco con todo lo que la mayoría que salimos acá en youtube los que los acompañan los amigos pues lo que le quiero decir que no me podía quedar con las maravillas que dios hace y no me podía quedar con eso yo por dentro porque tenía que decírselo el momento que ya yo pasé pues y también me fui a encontrar con mi hija que me la habían dado de alta enferma pero también dios este hizo el gran milagro de que sólo llegamos a huachapán y mi hija fue internada de inmediato le pusieron suero le pusieron en este para que le dieran dolores y ya mi nieta ya nació sana y salva y mi hija tuvo su niña normalmente así es de que dios me bendiga a cada uno de ustedes y le doy mil las gracias a dios por tener mi alentadita a mí y tener alentada a mis hijas estas son mis palabras así es que hoy voy a dar los saludos ya que tomó ya ya triste larga va don barra está bueno que haya contado tu experiencia que tuviste y que te digo la hermana cuando cuando le diste el dinero pues ella ella desde que supuestamente me dio y ella y quizás yo ya la había enviado porque lo que le quiero decir que ellas andaban bien está en vigilia toda la noche bien andaban en ayunas pues ellas se acercaron yo pensé que a comprar pupusas cuando le dijo hermana quiere pupusas para darle bueno yo me acerqué y si no hubiera tenido a comprar pupusas como era hecho vos para el dinero que tenía y ha pensado darle porque yo si no se lo daba a ella se lo iba a dar a cualquier hermana que que de alguna iglesia más bien yo le he dicho a mi papá que el sábado tengo que darle para que él también lleve flores a la iglesia porque quiero decirles que que yo este no soy nada pero si me gusta este llevarle flores a la iglesia adornar a veces a la iglesia me gusta esto y que te dio la mano pues cuando llegué esta hermana se sentía tan contenta y me echó muchas bendiciones me echó muchas bendiciones pero de parte de ella de parte de ella sí y este porque habían soltado a tu hija del hospital de sasunato porque el hospital estaba de en huelga y que dijeron entonces que no podían dar medicina ni nada porque este no les tampoco porque no les están pagando a ellos las horas extras y no les importa que la gente está muriendo entonces claro pero pero en aguachapán están dando una atención magnífica porque mi hija imagínense sólo llegó y la atendieron le pusieron suero me la pasaron a sala de parto y ya pues ahora ya había tenido su niña imagínense y me la habían dado de alta para de vuelta para la casa para la casa de la casa y nosotros le dimos para otro hospital y ella dijeron de que ya la valla tiempo porque imagínense que a la una a la una nació ahora la niña y ayer llegó sufrió toda la noche pero igual tuvo a su niña bien gracias a dios me escuchan de jalando a pablito me acababan a jugar así es de que no me podía quedar con las maravillas que dios hace y cuando esté dios tiene un propósito para uno pues y lo hace bien verdad porque también nosotros este cuando si damos algo de corazón pues dios este velo él conoce los corazones de cada uno de nosotros porque lo formó verdad el ojito así es de que este el vio de que yo de corazón no lo daba mezquinado sino que lo daba sinceramente y que que esa hermana se quedó bien sorprendida y yo me quedé también el lumbar está durmiendo ya me durmió por fin qué huevo lo dormido pasaste ya no es solo en movimiento así como está quedando ahorita que sueño tengo que no durmió hoy en el día no dormí ahora vamos a continuar entonces con el segundo saludo para dar los saludos porque pues ya estuvo en la boletilla la gladi tiene los como se llaman los anuncios digo los saludos los vamos a regresar ya con los saludos en el siguiente vídeo don barrabas gracias 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 jajaja jajaja